Hola, buenos días. Mi nombre es Almudena González. Por mi nombre y por mi acento habréis descubierto que soy española, pero llevo en Costa Rica como unos 10 años. Llegué aquí, a Centroamérica, a través del Instituto Sindical de Cooperación para el Desarrollo de la Unión General de Trabajadores de España, ISCOT, para desarrollar un proyecto subregional y llegué como coordinadora subregional para América Central y el Caribe. Profesionalmente soy educadora social y llegué al movimiento sindical hace como 20 años a través del movimiento feminista. En el 2002 asumo por primera vez la primera responsabilidad en la Secretaría de Igualdad y Género de la Federación de Industrias Afines de UGT Madrid y en el 2004 paso en el segundo mandato a la responsabilidad de la Secretaría de Política Industrial y sigo desarrollando el trabajo de género en la Federación. Hasta que en el 2007 me proponen el trabajo con ISCOT UGT y estoy aquí en la región hasta el 2012. Me marcho, regreso en el 2013 y desde mi llegada he venido realizando diferentes consultorías con la OIT en materia de formación, género y economía informal. Con la CSA he colaborado y apoyado en diferentes actuaciones y en la actualidad asumo la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Consejo Sindical Unitario para América Central y el Caribe. Decir a los participantes brasileños que mi brasileño no es muy bueno, pero por escrito intentaré responderles lo más correctamente que pueda. Espero que el curso os sea de vuestro interés y que a partir de aquí podamos iniciar un proceso de trabajo conjunto. Así que ánimos y gracias.